Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando sumamente bien Acá tu parita pincelada, deseándote bonito día, mucho ánimo Vamos a comenzar el video con un sorteo de armas tumultus Anclaje beta para titanes, 600 metros de alcance, son metaditas que se doblan Están bastante buenas, no son competitivas todavía en ligas altas debido a la meta del Newton Pero están bastante interesantes Si quieres participar, solo deja tu idea, tu plataforma y un comentario acerca del video y ya, listo Recuerda que a partir de este mes, los miembros del canal van a tener más posibilidades de ganar Ya lo expliqué en unos videos atrás Así que si quieres hacerte miembros del canal y apoyar al canal súper bien También los miembros de Discord van a tener esa oportunidad cuando haga algo en Discord, sí Bueno, vamos a ver el video Hace unos días atrás hice un video explicando cómo hay algunos jugadores que están usando trampas Trampas relacionadas a hacks sutiles o hacks silenciosos para que les den más capacidad de defensa, más capacidad de hacer daño, entre otras cosas Hoy es la segunda parte, este método es 100% eficiente para que tú detectes a estos tramposos Hago este video y lo repito para alertar a toda la comunidad y que no se deje engañar acerca de estos jugadores que se autodenominan de alto rendimiento Y para que puedas detectarlos y eficientemente denunciarlos después de cada batalla Y ojo, este clan que voy a mostrar ha entrado en mi lista de clanes con mala reputación Como el STF, ML1, el AC, el War, el EXO, el Iron Star Son todos estos clanes que no solamente lo digo yo, muchísima gente ya los conoce que están usando este tipo de trampas Si tú formas parte de alguno de estos clanes, simplemente salte, no hay necesidad de mezclarte con gente ilegal Y ojo, ¿por qué es ilegal? Porque si tú eres legal y haces una escuadra o un dúo con alguien que es ilegal La comunidad, al menos la gente respetable, va a pensar que tú eres parte del problema Sí, desde que estas armas han llegado al juego, fíjate que ya tenemos dos familias con el mismo efecto Hemos podido detectar mucho más fácil a esta clase de farsante ¿Y por qué? ¿De qué va este efecto, pincelada? Fíjate, este efecto hace lo siguiente Este efecto reduce la eficacia de reparación del robot No se puede eliminar hasta que finalice su duración La duración del efecto de esta familia en este momento es de 15 segundos Entonces, cuando la gente utiliza reparación, reparación avanzada o el nuevo módulo de reparación Que cuesta 70 monedas, algo así No va a poder ser tan eficiente si tú lo estás atacando con estas armas durante 15 segundos En pocas palabras, no van a tanquear tanto daño No van a aguantar tanto daño No van a ser imposibles de destruir Porque están siendo víctimas de este efecto Te voy a presentar un video y te voy a decir Cómo la gente quiere ser hacker Pero no quiere gastar filas de energía Eso los delata como hackers 100% fácil Ok, el clan es este Te voy a mostrar el nombre al final Pero el clan me lo tope ayer dos o tres veces No recuerdo bien Pero en esta batalla comencé a sospechar de la situación irregular de algunos integrantes de este squad ¿Por qué? Yo tengo el mismo curry Lo tengo maxiado Tengo las mismas cosas Incluso yo sí tengo el Don Pascal Que lo vuelve bastante fuerte al curry Y creo que notes algo acá De cómo juega este amigo que se llama Warrior ¿Sí? Cómo él se lanza sin ningún tipo de técnica Se lanza a recibir daño Porque él sabe que no va a ser destruido tan fácil Cualquier jugador que sepa jugar Se esconde Trata de evitar daño Y más si son varios enemigos haciéndole daño En esta batalla Yo no me di cuenta en esta batalla Porque había una escuadra mixta de mi lado Pero eso es una escuadra lo que está a mi lado Y fíjate cómo ese man no recibe absolutamente nada de daño Es ese que está allí Yo le lanzo una nave Igual la misma vaina Es como que si no le hiciera ningún tipo de efecto Ok, esto es sospechoso Hasta este momento Cualquier persona puede decir pinceladas Pero esto es simplemente sospechas Pero ya te voy a explicar Cómo es que alguien se puede dar cuenta De que estos manes están haciendo trampa Fíjate que resisten un chingo Por así decirlo A los mexicanos Fíjate lo que resisten Mira lo que resisten Mira cómo se va Como que si él fuese indestructible Un man le está haciendo daño Yo le estoy haciendo daño Un pájaro o fión le está haciendo daño Y el man no pierde vida Sí, creo que lo veas detenidamente Y te voy a explicar por qué Este es el perfil del jugador Que te estoy mostrando Y de cualquier jugador Que tú puedes detectar fácilmente Después de la batalla Te vas al hangar de esa persona Y te pones a ver Qué módulo activo está usando Y qué drones está usando Para tú sacar conclusiones De que sí o no Este man está usando hacks sutiles Fíjate que él tiene los ocho coches Y el curry Cómo lo está usando Sí, fíjate que ahí está el curry Que aguanta muchísimo Como si fuese indestructible El curry no tiene el de un pascal Tiene un drone de paralización Que te puede servir un poco Para aguantar Pero no a ese nivel Pero lo más increíble Es que está usando La unidad de reparación básica La que cuesta 20 monedas La que solamente sirve en ligas bajas Pero ya en liga campeón No es tan útil Está usando esa En los robots para tanquear Ya sea el curry Ya sea el ocho coches Entonces ya esto Te hace dudar 100% Este man 100% Está usando hacks sutiles Para tener más defensa Más vida O lo que sea que está activando Es triste que esta clase de jugadores Estén usando esto A mí de verdad No me quita el sueño Que este jugador me gane A mí no En lo personal No me quita el sueño Porque yo recibo patrocinio Pero sé que mucha gente Que es legal Si quizás se moleste Y esta es una clara evidencia De que está haciendo trampas Usando la unidad de reparación básica Jamás va a aguantar El ataque de 3 enemigos Si 3 enemigos Haciéndole daño al mismo tiempo Jamás va a aguantar Un curry Yo lo tengo Y maxiado al MK3 Y no aguanta de esa forma Y tengo también el drone pascal Entonces aclaro esto Para que ustedes no se dejen engañar Este man es 100% hackeroso Y lamentablemente Toda la escuadra Es 100% también hackerosa Por jugar con un hacker Es así de simple Déjame tus opiniones ¿Qué piensas de esto? Ok aquí te voy a mostrar El gameplay completo Me volvió a salir Esa escuadra Con el amigo presente Si no sé Si siempre eran los mismos Pero está el amigo Hackeroso presente Y te voy a explicar La otra forma De detectar Que estos manes son hackers Mira como viene Es casualmente Es el mismo man Mira como viene Por la mitad del pasillo Le vale Le vale nada Que hayan dos personas Fíjate Todo el daño Que le estamos haciendo Y no le bajamos Nada de vida Si esto es evidente La falta de habilidad La falta de estrategia Estos manes van Si porque si Al medio Aguanta Recupera toda la vida Como si estuviese Tanqueando Con un módulo De 70 pilas de energía Así que es el nuevo Te hace de una vez Dar cuenta Estos manes Aparte de mancos Porque juegan Como unos mancos Aparte de mancos Fíjate lo que hacen Utilizan hacks sutiles Para joderle La experiencia A los jugadores legales Vuelvo y lo digo No me quita el sueño Perder con tramposos Pero yo ejemplo Estaba tratando De organizar Jugar en un clan Pero después me dije Viviendo todas Estas experiencias Para que voy a jugar En un clan Para enfrentarme A estos tramposos Esto no tiene Ni sentido No tiene ni lógica Ni un carajo Fíjate que El único que aguanta Ahí habían tres enemigos Mira la cantidad De daño Que está recibiendo Ese man Si es el primero Que está ahí Mira la cantidad De daño Y no le bajan la vida Entonces Que hace Pixonic Contra este tipo De personas Si Yo lo que te aconsejo Es que utilices El botón de reportar Hagas el reporte De videos Si tienes la posibilidad De hacer lo que yo hago Que es hacer un video Luego lo subas A YouTube Haces un ticket Y reportas A este jugador Para que Pixonic Pueda revisar su cuenta Eso es lo que yo hace En revisar su cuenta Detectar si está haciendo trampa Lamentablemente Esto es el plan De cada día A veces A mi Se me quitan las ganas De hacer reportes Todos los días Porque no tengo tiempo Eso es obvio Pero si utilizo El botón de reportar Que es lo único Que está fácil De utilizar En el juego Fíjate como yo Siendo full MK3 Este robot Este robot Lo subí a la MK3 Fíjate como yo Si me escondo Yo si trato de hacer Algún tipo de estrategia Para que no me destruyan El robot Porque yo sé Que estos manes También tienen armas Full MK2 Full MK3 Etcétera Etcétera Otra cosa Finalmente Que me he dado cuenta Que pasa muchísimo Con estos manes Que son hackers Es que el juego Se laggea Si 100% Vas a sentir Que el juego Se está laggeando Y es porque Alguien de ellos Está haciendo trampa Esto me he dado cuenta Muchísimo Pero ya es una Es una opinión Muy personal De cómo sucede El gameplay Si Yo me doy cuenta Se pone lento De repente disparas Y se siente Que está pegado Al juego Pero aparte de eso Mira como juego En este mapa En el otro mapa Lamentablemente El que te mostré Al principio Canyon No podía Esconderme Disparar del lado No podía aplicar Estrategia Y pues El robot Indestructible Del amigo ese Que se llama Warrior Nos jodió las balizas Y bueno Con lo bien colocado Perdimos esa batalla Súper rápido Si Pero fíjate Que este clan Este también es un clan Con quien yo estoy Estaba jugando Mucho más Estratégicamente Y bueno Se nota allí El control De las cosas Y fíjate Como tu amigo Pinceladas Yo no utilizo Todos los robots De verdad Trato de jugar Muy estratégicamente Lo único es que A veces Las batallas Se acaban En 5 minutos 4 minutos Y bueno No hago mucho daño Trato de hacer balizas Etcétera Pero yo aquí Estaba analizando Yo decía Este man Está aquí abajo Me imagino Por si alguien Sube Empujarlo Si Por eso Decidí Venirme Por este Costado Que quizás Me iba a hacer Lo mismo Pero iba a tener Más oportunidad Yo Fíjate Como el man Comienza a empujar Al titán Este Y casi que me Empuja Pero me pude Meter Que hice acá Porque de aquí En adelante Hice lo mismo Con el celular Empuje Aquí estoy empujando Cuando ves que el robot Está caminando Estoy caminando Porque empujaba El robot Hacia la pared Esa Porque esa pared Tiene una pequeña Así como una curva Entonces no te deja subir Cuando los titanes De los mancos Perdón De los jugadores Que si saben jugar Watch Robots Utilizan este titán Y te quieren hacer volar Entonces Ese consejo Está súper bueno Te metes Y tratas De que no te hagan volar Si Es sumamente básico Ese consejo Pero fíjate Lo bien que funciona Y aquí hago lo mismo El juego Se gana Es por balizas Por control de balizas Y cuando un mapa Es suficientemente Bueno Para tú Controlar balizas Estos hackers Como no saben jugar Como son unos mancos Pues Fácilmente Tú puedes Cambiar el resultado Porque fíjate Allá Otra vez Warrior Ese jugador Seguro que después Vas a decir Es que él sí sabe Utilizar los drones Imagínate Le coloca Al curry Un parálisis Y él sí sabe Utilizar los drones Para aguantar muchísimo Si El parálisis Es bueno Pero no para aguantar Esa cantidad de daño Si Lo otro que va a decir Es que si Él sí tiene Las habilidades Correctas Para los robots Estas son las típicas Mentiras que dicen Estos manes Si Y la tercera habilidad Es que él sí es Un jugador De alto rendimiento Si Lo único que hace Lo único Alto que hace Es gastar plata En el juego No tan solo En las cosas nuevas Sino en hacks Si Comprándole hacks A los tromposos Eso es lo único Alto que hace Alto dinero Que le mete al juego Porque de habilidad Papá Usted no sirve Para nada Si Y Aquí vienen Otra de los enemigos Fíjate Haciendo presión Yo aguanto Como un mero macho Pero Recibo daño Loco Es que Uno se da cuenta Cuando alguien te ataca Y tú recibes daño Y cuando tú atacas A alguien Y esa persona No recibe daño Loco De verdad que es evidente Y si tú eres parte De este clan Y tú si eres legal Salte de esta vaina No vale la pena Perder el tiempo O bueno Expulsen a los tramposos También Para mí Este clan Entró en la lista De clanes tramposos Y ya Una vez Cuando esta gente Entra Yo comparto esto Con los otros mentores Etcétera Etcétera Con Pixonic Ya todo el mundo Pues Va a perder El respeto Que se le puede tener Y cuando se consigan Una escuadra Así como esta Lo más probable Es que uno diga Ah Y vamos a pelear otra vez Con los hakerosos mancos Del clan X Si Ah bueno Como el clan triple X Entonces Alerta No se dejen engañar No se dejen engañar Estos manes No saben jugar Estos manes Son unos mancos Que la única forma De ganarle A gente legal Gente que si sabe Jugar Es utilizando trampas Y vuelvo y lo digo No lo estoy diciendo Para todo el clan Pero si tu clan Tiene Uno Dos O tres Personas Que usan Hacks sutiles Para mi En particular Son todos tramposos Es así de simple Es así de sencillo Es mi opinión Y me vale Un La opinión De estos hakerosos Y bueno A la final Fíjate No utilicé Muchos robots Y Con estrategia Escondiéndome Y el apoyo Obviamente El apoyo De este clan Que jugó Super bien Tengo entendido Que este clan Es legal El Rubicon Si Conozco gente de allí Entonces Tengo entendido Que es legal Pero no puedo decir A nadie Quien es legal Porque no conozco A los clanes Llevo muchísimo tiempo Sin utilizar Un clan competitivo O estar dentro De un clan competitivo O algo similar Pero fíjate Utilicé nada más Que dos robots Y utilicé una opción Así juega Alguien que sí sabe jugar Y así juegan Esos manes Los que no saben jugar Con robots Que son imposibles De destruir Mira aquí otra vez Al warrior Que es La estrella De este video El protagonista Mira lo que aguanta Mira la cantidad De gente Que le está disparando No mames loco No mames De verdad De verdad que Me da esta grisa Tener que explicar Que este man Es un hackeroso Pero lo quiero hacer Para que ustedes No se dejen Engañar Y fíjate Como se laguea Siempre que el man Está por ahí cerca El juego se laguea Y es por eso Porque el man Está haciendo Trampa Un saludo a ese clan Un saludo a todos Los ilegales Sigan perdiendo su tiempo Debe ser que no tienen Nada que hacer con su vida Y acá Su amigo Pinceladas Dándole pues Unos tips Para que consigan Cómo detectar Estos tramposos Acá vuelvo a ver El Perfil de este man Para que ustedes Se den cuenta Si El perfil de este man Es el siguiente Está de primer lugar Fíjate que si ese man No existiese En esta En esta escuadra Esta escuadra No fuese dado Ni pelea Si porque fíjate Abajo uno Dio dos balizas Uno Dos Cero balizas El otro Dio dos balizas El otro Dio una sola baliza Si Y los dos de arriba Fueron los que Dio balizas Casualmente el de arriba Es el que estoy seguro 100% Que esté a un pozo Y fíjate acá Aquí está su perfil Son de los que Quieren hackear el juego Pero no quieren gastar Pilas de energía Entonces sigan hackeando el juego Que de esta forma Déjame ver Porque aquí veo Todo el mundo De esta forma Nosotros Va a ser mucho más fácil Detectarlo Si Solamente mira El curry Con un deon parálisis Con un piloto Que no es para tanquear daño O sea Todo es imposible Para tanquear daño Todo se hace Que sea imposible Pero este man Tiene un robo distinto Jugador de alto rendimiento Vamos a darle unos aplausos Porque los más necesitan Atención Si tú sabes En su casa no los escuchan En su trabajo tampoco Así que aquí tienen que Hacer trampa Para brillar Gente Se les quiere Un abrazo para todo el mundo Saben que todo Lo que digo Es ironía Pero yo de verdad No soporto Para nada A los tramposos No soporto